Gracias. 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 he pensado que España es una realidad pluricultural, plurinacional y plurilingüística y que es uno de los activos más importantes de España, que es su diversidad. Yo creo, sinceramente, que tenemos una buena representación de dicha diversidad. Y no solamente esto, pienso, sinceramente, que las comunidades autónomas no son solamente una parte del Estado, son Estado en sus territorios y han sido un motor muy importante de la economía española, un motor muy importante de la cultura española, un motor muy importante de la diversidad cultural y económica de nuestro país, que también ha posibilitado que a través de las comunidades autónomas podamos exportar dicha diversidad a todos los países del mundo. También es cierto que la pandemia, esta maldita pandemia, nos ha cambiado radicalmente nuestra forma de vivir. Ha cambiado radicalmente la gobernanza de las empresas, las relaciones de las comunidades autónomas entre la Administración central, las relaciones entre las diferentes instituciones españolas, llegando hasta extremos realmente preocupantes. Creo, sinceramente, que a mi juicio es imprescindible recuperar algunos valores de la política que parece que en estos momentos no formen parte en el proceder de algunos actores políticos de nuestra sociedad, como es el de recuperar la lealtad institucional. Sin ella, es inviable un correcto funcionamiento de nuestro sistema, lo cual provoca también una falta de respeto entre las diferentes instituciones. Es una actitud perversa que dificulta la convivencia y que debilita, a nuestro entender, la democracia española. Es por este motivo que hemos dividido este debate en tres bloques importantes. Uno de reforma de la Administración pública, otro bloque de reformas económicas y otro bloque de política. Yendo directamente al primer bloque, yo les preguntaría a los presidentes autonómicos aquí presentes, de las diferentes, yo diría, autonomías de España, un tema muy importante. ¿Hemos de abordar realmente una reforma importante del Estado de las Autonomías? Es importante abordar la reforma del Senado, que en definitiva tenía que ser la Cámara Territorial donde ustedes tendrían que jugar un papel importante entre la coordinación entre el Gobierno Central y las Autonomías. Si realmente el Senado no es una Cámara Territorial de Representación, yo diría, efectiva, valdría la pena plantearse el de cerrarlo. Y otro tema también encima de la mesa, para este primer bloque, en el que tendremos 15 minutos, 5 cada uno, para poderlo debatir, es importante, los empresarios hemos hecho un esfuerzo muy importante de reestructuración, de digitalización de nuestras compañías. La competencia quiere que las empresas hemos de ser sí o sí eficientes. Y este problema, esta cuestión también lo plantean las administraciones, si las administraciones no han de ser, si no se digitalizan, si no se modernizan, un, yo diría, muro importante para la eficiencia y la competitividad de nuestras compañías. Es importante la eficiencia de las administraciones, hay que digitalizarse, y si no hacemos esta cuestión, probablemente la sociedad algún día también se lo va a plantear. Por lo tanto, ya tienen la palabra, en primer lugar le voy a pasar la palabra al presidente de la Junta de Andalucía, después al presidente de Castilla-La Mancha y finalmente tiene la palabra el presidente de la Junta. Adelante, Juanma. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Vaya por delante mi agradecimiento por poder participar en un foro de tantísimo nivel y tan interesante para nuestro país. Y, por supuesto, también los agradecimientos, como no puede ser de otra manera, a Mancio López, a Giuseppe Piqué, a Carmen Martínez Castro, a todo el equipo que habéis hecho posible que este segundo foro sea una realidad. Por ir al grano, vamos a ver, es necesario hacer una reforma al modelo que tenemos del Estado autonómico. Evidentemente hay un margen de mejora en todo, hay un margen de mejora, y después de más de 40 años de Constitución y de Estado de autonomía, creo que se han visto ciertas deficiencias en el ámbito de la coordinación, en el ámbito de la cooperación entre las distintas administraciones públicas en el conjunto de España. Por tanto, ¿se debería de analizar cómo podemos mejorar ese funcionamiento? Evidentemente sí. A esa pregunta también tenemos que hacer una segunda pregunta. ¿Es el momento actual el mejor de los momentos para hacerlo? Pues ahí tengo ya mis dudas. Yo creo que, en primer lugar, tendríamos que tener un marco competencial claro y estable. No puede ser que las competencias sean difusas. El Estado tiene unas competencias, la comunidad autonómica tiene unas competencias, los ayuntamientos tienen unas competencias. Pero al final todo es transferible por parte del Estado. Por tanto, hay como un modelo que no está cerrado y que está al arbur muchas veces de la negociación, incluso parlamentaria, en esas transferencias sin que quede claro, sin que quede delimitado los ámbitos de responsabilidad. Por tanto, yo sería partidario de hacer un aclarado definitivo de los ámbitos competenciales para que no haya choque, para que haya claridad, para que haya definición. Pero ese modelo y ese debate yo lo haría en un momento de cierta serenidad. Creo que hace falta que bajemos los decibelios. Creo que hace falta que nos serenemos. Creo que hace falta mucho más diálogo, más honesto, más transparente y con más rigor en cada uno de los debates que queremos establecer. Y, por tanto, yo sería partidario de empezar a caminar en ese debate de mejora de nuestro modelo autonómico. Segunda pregunta, porque sé que vamos con poco tiempo. El Senado. El Senado o lo reformamos bajo mi punto de vista o lo cerramos. Ese es mi punto de vista. ¿Y por qué? Porque el Senado tiene sentido no como una cámara de segunda lectura. El Senado tiene sentido si es la verdadera cámara de representación territorial. No puede ser el Congreso de los Diputados la cámara de representación territorial, como se ha ido comportando a lo largo de los últimos años, y el Senado una simple cámara de segunda lectura. Por tanto, ahí creo que hay modelos en los que nos podemos fijar, en otros países de nuestro entorno europeo, especialmente en Alemania, y donde deberíamos de definir que la representación territorial, por tanto, los grandes debates territoriales y administrativos, siempre deberían pasar por esa cámara, que es el Senado. Y si eso no se hace, evidentemente, no tendrá sentido esa segunda cámara. En tercer lugar, habla de la Administración. Tenemos que buscar una fórmula que en nuestra Administración sea mucho más eficaz. Es evidente que tenemos enormes duplicidades en la Administración. duplicidades que a veces se producen en el ámbito de la Administración General del Estado, en el ámbito de la Administración autonómica, en la local, incluso en la provincial, en las mancomunidades, diputaciones, etcétera. Tenemos que buscar una Administración mucho más cercana al ciudadano. Por tanto, tenemos que introducir elementos de máxima profesionalidad en el ámbito de la función pública. Y eso significa, probablemente, una nueva ley de función pública mucho más rigurosa, mucho más transparente, mucho más competitiva. Tenemos que generar flexibilidad en el marco de la función pública. A veces hay gente con talento que terminamos aburriéndolo desde la propia Administración y perdemos ese talento. Tiene que haber flexibilidad para que esa persona y esos equipos de funcionarios puedan adaptarse. Yo en Andalucía he descubierto personas, algunos que hablan cinco idiomas, tienen tres carreras cuando he puesto en marcha los Project Manager. Un funcionario que se hace cargo de un proyecto que sea estratégico para Andalucía. Ya no tiene que ir de consejería a consejería, dirección general a dirección general. Una sola persona, un alto funcionario, responde de ese proyecto ante el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Se sienta allí con los once consejeros del presidente y dice tú, el señor consejero de Agricultura, no está dando la licencia. El otro está haciendo esto mal. ¿Qué ha supuesto eso? Pues supone que hay talento, que tenemos que, evidentemente, captar ese talento y darles oportunidades para que puedan trabajar, pero eso sí, con flexibilidad, con funcionalidad y con claridad. Y, por último, introducir la digitalización. Importantísimo. Tenemos una administración que sigue todavía con parámetros del siglo XX. O sea, yo todavía a mí me pasan papeles, todavía. Cuando yo pido ficheros y tal, me pasan papeles de la Junta de Andalucía. Y yo digo, oiga, pero es que esto no me lo podéis pasar por... No se han digitalizado. Y, desgraciadamente, pues hay muchos procedimientos que siguen todavía sin digitalizarse. Creo que ha sido lo más concreto y conciso posible en esos cinco minutos. Además, ha quedado clarísimo que si no se reforma el Senado hay que cerrarlo inmediatamente. Ya le pasé a la palabra al presidente de la comunidad de la Junta de Castilla-La Mancha, don Emiliano. Muchísimas gracias, representador. Amancio, José, a todo el foro, a los coordinadores, a todos ustedes por escucharnos. Bueno, querido presidente, aquí eres el representante ordinario del Estado, del Estado, en la comunidad autónoma. Y, por tanto, con tu permiso, señora vicepresidenta, a todos. Dos consideraciones previas, si me lo permiten. Yo, para poder explicar algunos de los comentarios que luego haré y que anticipo. Uno, yo, con 52 años y de los cuales 41 han sido en la experiencia política, fíjense, yo ya tengo muy claro dos cosas. Uno, que España es un país infinitamente más fuerte y sólido de lo que pueden parecer. Nos gusta hacer la política con los decibelios muy altos, como una discoteca. Pero hay que distinguir si queremos analizar. Digamos, en terminología de la pandemia, para saber cómo es España hay que hacerle un PCR. Si nos queremos conformar con los típicos test diarios rápidos, seguramente no llegamos a conclusiones. Yo, cada vez que pasa el tiempo, lo único que veo es un país que se ha cambiado de la noche al día en 40 años. Han sido los 40 años de más éxito. Ahí las corrientes de fondo son sólidas. Los pilares asentados del sistema constitucional han combatido todo tipo de vaivenes. Otra cosa es el oleaje. Yo creo que en España faltan liderazgos que sean capaces de cambiar las inercias, las corrientes. Y a lo mejor sobran surfistas en la política, en las playas de Galicia, todos los que podáis. Sobran surfistas que se contentan con manejarse en la ola. Lo cierto y verdad es que sobre esa base diría que en el ambiente hay dos preguntas trampas que nos estamos haciendo todos estos días. Economía, virus. Nos equivocamos en la pregunta ya. Nos equivocamos. La economía depende de la seguridad. Si el virus en vez de ser de sangre, en vez de ser contagioso de seres humanos, fuera de un destrozo de todo el sistema informático, estaríamos teniendo un agujero económico seguramente similar. Eso sí, sin muertos, sin fallecidos. Es un problema de seguridad y de cohesión. En España la falta de cohesión se traduce en la falta de igualdad y de cohesión, se traduce inevitablemente en algo más que en otros países. En casi todos, en populismos y en extremismos radicales. En España, además, en extremismos y populismos territoriales, que también existen. El populismo no solo es social, sino territorial. Bueno, sobre esta base yo creo que este debate no existe. Economía y virus o seguridad, no digo que haya más o menos listas de espera, digo de seguridad en la salud, son dos caras de la misma moneda. Son dos caras distintas, pero es la misma moneda. No va a haber buena economía si no nos recuperamos y no combatimos y acabamos con el virus. De la misma manera que no sostendremos el sistema sanitario si no hay riqueza, si no se genera y si no se reparte y se invierte en la salud. Segunda pregunta trampa que nos hacemos y que preside un poco todo esto. Y perdonadme, en este capítulo a lo mejor me extiendo un poquito más que en el resto. Estado, autonomías. Es una contraposición a mi juicio tramposa. Tramposa, o bueno, bien intencionada, pero tramposa. El Estado somos todos. Una cosa es el gobierno del central, pero el Estado, las comunidades autónomas formamos parte del Estado. Es más, somos los representantes ordinarios del jefe del Estado y del Estado en los territorios. Por lo tanto, no estaría tan de acuerdo. Y ahí, cuando se hace el análisis sobre la situación del Estado autonómico, en la crisis del 2007, luego lo analizaremos, emergieron muchos que se querían cargar el sistema, literalmente. ¿Todavía están? ¿Incluso están mandando algunos? Todavía están. Hoy se están cebando con la fórmula del Estado, monarquía-república, un debate, a mi juicio, bastante estéril desde fondo. Y, en segundo lugar, con el modelo autonómico. Pues no. Miren, me voy a hacer las siguientes preguntas en relación con las comunidades autónomas y el Senado. Yo he sido senador, vaya de paso. A lo mejor pensaría otra cosa si no hubiera pasado por el Senado. Pero cuando has pasado por el Senado, te debes un poco al Senado. Y como quiera que a los que más he visto resistirse a irse del Senado son a los independentistas, que han dicho que no se iban del Senado, pues ya esa sola función constitucional merece bastante la pena que la consideremos. Tengan en cuenta que en este país los independentistas quieren romper el Estado, pero no dejan de presentarse a las elecciones generales y, en definitiva, mandar en el país. No deja de ser una cosa verdaderamente paradójica. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que decía ayer, probablemente uno de los mejores GPS políticos de Europa, que es Felipe González. No se puede ir a un modelo de Reinos de Taifas donde dé una sensación. Pero, en paralelo a eso, yo creo que no hay que dramatizar. No hay que dramatizar. El café para todos, expresión que demoniza, ¿no? Es que las autonomías somos distintas. Estamos en una comunidad histórica. No es un problema de reconocer la diversidad. Si nadie la complica. Si nadie discute la diversidad histórica y los distintos antecedentes históricos de cada parte de la nación española. Pero, ¿se imaginan qué hubiera pasado si aquí solo existiera autonomía en Cataluña y en el País Vasco? Quizás en Galicia. Y al resto esperando en la cola, en la castellana, para que nos den un hospital, un centro de salud. ¿Esto hubiera creado más tensión o menos en el país? No, yo lo tengo clarísimo. El Estado autonómico ha acercado los servicios públicos. El 90% de nuestro gasto es sanidad, educación y prestaciones sociales y protección social. Si eso, en vez de hacerlo las autonomías, lo hace el Estado, la pregunta es evidente. ¿Cómo lo financia y lo hace el Estado para que cualquier ciudadano de este país tenga a media hora un hospital? Y que, por tanto, su infarto se pueda tratar igual. ¿Cómo acerca una universidad o un instituto para que no tenga que estar a dos horas? ¿Tiene que ver luego con el despoblamiento? Bueno, yo creo que es elemental. Si la financiación se resuelve, si las competencias volvieran al Estado, que no las quiere, ¿eh? No conozco a nadie del Estado que quiera recuperar la sanidad y la educación con, digamos, con sentido común. Porque es un follonazo, un follon enorme. Bueno, si lo tuvieran que pagar el Estado y tuviéramos que responder a parámetros objetivos de relativa igualdad ante la prestación de servicios, ¿cómo lo haría? Pues como lo estamos haciendo. Por tanto, café para todos ha sido útil. Sí, las autonomías nacieron en España para intentar ser un contrapeso de los nacionalismos históricos, ¿de acuerdo? Pero hoy su legitimación está en el ejercicio práctico de los servicios públicos básicos que se han acercado a la ciudadanía y que han consolidado a la democracia. No hubiera sido mejor café para unos y el resto a Chicoria. Además, hemos pedido el café en España siempre a modelo español. En España, cuando hay diez personas pidiendo un café, todo el mundo pide un café distinto. Uno expreso, el otro doble expreso, el otro cortado, el otro con leche. En realidad, las comunidades del régimen ordinario, querido presidente de Andalucía, somos un poco las más excepcionales. Porque aquí todo el mundo tiene algo especial. Si no es una isla, es el régimen foral navarro. Si no es el vasco, Madrid tiene al Estado, que es un consorcio. Madrid es una comunidad autónoma, pero es un consorcio de todas las administraciones, fundamentalmente, que no lo tenemos los demás. Ya que aquí realmente, realmente, excepcional somos los que estaban previstos como básicos. Por tanto, yo estoy de acuerdo. En general, yo lo desdramatizaría. Segundo, nos hemos legitimado el ejercicio. Y además, les voy a decir una cosa. Todos los conflictos que existen en el mundo, en una descentralización política, hemos pasado España es pendular del autoritarismo a una excesiva descentralización. Vale. Pero ¿y por qué el Estado, en todos estos 40 años, casi no ha ejercido la capacidad de armonizar que la tiene? No ha hecho nada. ¿Quién puede cambiar el Estado autonómico? Porque quien puede cambiar lo que es la clase política en Madrid no está en condiciones de cambiarlo. Está más atomizado el Congreso de los Diputados que la vida política institucional. Y la pandemia lo ha demostrado. Hemos estado mucho más de acuerdo todos los presidentes autonómicos, incluso con Torra, que cualquier debate en el Congreso de los Diputados. No, no lo veo. Yo no creo que esté ahí el problema esencial, o al menos no es el primero. Y además creo que todos los conflictos que ha habido en 40 años de descentralización se han resuelto por la vía normal. O los tribunales o el Tribunal Constitucional. ¿Y punto? Y se ha ido aclarando el panorama. Acabo. Presidente, sí tendría que ir acabando. Incluido, si me apuran, el 155 de la Constitución, que era una previsión constitucional. Es extremo, pero es una previsión constitucional y acaban los tribunales. Yo defendí la posición de Rajoy de que tuviera una vía judicial el problema, porque sí, hay una dimensión política. Bueno, todo es una dimensión política en la vida, pero cuando se incumple la ley, se tiene que responder ante la ley. Y ahora que se abriera un debate sobre el Código Penal y la sedición, la rebelión, evidentemente estaban pensados en otro esquema, yo sería muy partidario de que quedara muy clarito a futuro, como tiene cualquier país normal, un delito concreto, claro, severo, además, para quien atente al orden constitucional, al quebranto constitucional. Me parecería de sentido común, vamos, porque lo contrario, simple y llanamente, es jugar de una manera muy… Y el Senado, efectivamente, no cumple la función, la cumple el Congreso, que es más grave. Aquí hay partidos políticos como los que representamos nosotros, el PP y el PSOE, que además de representar sensibilidades territoriales, nos obligamos a nosotros mismos a ir a España con un debate conjunto y coherente. Y otros van con un discurso localista, que ya no son solo independentistas, de una provincia, de otra, esto es lo que está disolviendo la realidad. O sea, manda más un diputado que representa 5.000 habitantes que probablemente un partido como el PP o como el PSOE con ciento y pico. Esto no dejan que no es una perversión democrática porque… Muchas gracias, presidente. No ha quedado demasiado claro el tema del Senado. Yo también he sido senador y he tenido mi carrera política como senador y diputado autonómico, pero entiendo que si no es eficiente hay que intentar dar un paso adelante para intentar cambiar estas instituciones que no están a la altura de las circunstancias. Sí, pero que la culpa no la tienen los senadores, lo que quiero decir. No, evidentemente, evidentemente. Pero tienen los diputados. Tienen la palabra. Bueno, la próxima edición hablaremos del preso de los diputados. Tiene la palabra el presidente de la Junta de Galicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, en primer lugar. Muchísimas gracias a mis colegas por desplazarse hasta aquí. Lamentamos que nuestro amigo de Aragón no pueda estar con nosotros, pero estoy convencido que se va a recuperar muy pronto. Yo le agradezco mucho porque sé que no es fácil venir, pero creo que merece la pena un foro que efectivamente es, probablemente, el foro, desde luego, más internacional, sin duda, y, en mi opinión, de más contenido que se está celebrando en España en los últimos dos años. Probablemente porque el foro solo tiene dos años y, por tanto, el próximo año, diré, en los últimos tres años. Bueno, el moderador, como es un político, entre otras cosas, pues, que nos lleva a algunos trienios, pues, nos ha metido un envolvente donde ha preguntado de todo, y esto no es fácil contestar, pero telegráficamente. Bueno, ayer decía, tanto, yo creo que Felipe González lo dijo claramente, que hay un problema de gobernanza. Una cosa es que hay un problema de gobernanza y otra cosa es que hay un problema de modelo. Yo creo que hay más un problema de gobernanza que un problema de modelo. Todos los modelos son perfectibles, sin duda. El Senado es una Cámara que no ha cumplido completamente sus funciones. También es verdad. ¿De quién es la responsabilidad? De cualquiera menos de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas queremos tener una Cámara donde podamos expresar nuestros problemas y nuestras propuestas. ¿Por qué? Porque el 50% del gasto público lo gestionan las comunidades autónomas y porque los servicios públicos esenciales lo gestionamos las comunidades autónomas. Y, además, tenemos que hacerlo con una legislación que, en buena parte de las veces, la aprueba el Congreso de los Diputados. Comprenderán ustedes que este tipo de cuestiones no es fácil. El Estado autonómico. El Estado autonómico es nuestro Estado. Y yo le agradezco al presidente Castilla-La Mancha que, efectivamente, yo soy el representante ordinario del Estado. Por lo tanto, yo tengo que defender la jefatura del Estado, al presidente del Gobierno central y, por supuesto, gestionar los intereses de los gallegos de acuerdo con la Constitución y el Estatuto. Y si no estoy de acuerdo, oiga, no me puedo dedicar a esto. Por tanto, el problema del Estado autonómico no son las autonomías. El problema del Estado autonómico son algunos gobiernos autonómicos que han sido desleales y otros que, probablemente, su gestión podía ser más eficaz. Pero la deslealtad continuada y constante de algún presidente autonómico no puede deslegitimar el Estado de las autonomías. Ni puede ser aprovechado por determinados partidos políticos para pedir una recentralización del Estado y una enmienda a la totalidad y, aun encima, sacar tres millones de votos. Eso es una falacia y, además, es una deslealtad hacia la España que quieren o dicen defender. Por consiguiente, nosotros tenemos un Estado de las autonomías que viene funcionando y, si hacemos esa PCR, que yo estoy de acuerdo, pero una PCR con más de tres criterios. Una PCR completa, con todos los criterios epidemiológicos para que te salga una buena PCR. Pues, oiga, el balance es positivo. Ahora, cuando escuchamos por ahí a algún presidente autonómico que incumple la Constitución, que incumple el Estatuto, que incumple las sentencias de los tribunales superiores de nuestro país y que, aun encima, la culpa la tiene las comunidades autónomas. No, no, pero usted, la responsabilidad es suya, pero no de las comunidades autónomas, en ningún caso. Tercera reflexión. ¿Funciona mejor las comunidades autónomas que el Gobierno central actualmente? Sin duda. En mi opinión, sin duda. Imagínense ustedes la sanidad. Con un Gobierno en el que parte del Gobierno está en contra de la otra parte y, además, la parte de ese Gobierno está en contra del propio sistema sanitario, que es lo que está ocurriendo en este momento, en mi opinión, en mi país, en nuestro país. Y es que hay parte del Gobierno que está en contra del propio modelo de Estado. Y, por tanto, intenta desestabilizar el modelo de Estado desde el Gobierno. Por tanto, en este momento, digamos que la gestión de las comunidades autónomas es mucho más sólida, mucho más leal, mucho más constitucional, con carácter general, que la propia gobernanza del Gobierno central. Por tanto, yo creo, en fin, que el modelo es un modelo, oye, perfectible, por supuesto, pero que es un modelo que ha venido funcionando con bastante, en fin, con bastante buena nota durante todos estos años y prueba de ello es todos los índices de bienestar, económicos, etcétera. Y es un modelo perfectible, por supuesto. Yo no sé qué tendrá el Senado. Lo que sí sé es que todos mis colegas, cuando nos vamos haciendo mayores, nuestro objetivo es ser senador. Por tanto, bueno, quizás habría que replantear un poco mejor el Senado, pero lo cierto y verdad es que si no somos capaces de replantear la Conferencia de Presidentes, es un poco complejo pensar que vamos a ser capaces de reformar el Senado. Bueno, Conferencia de Presidentes, donde hay un reglamento, oye, que estuvimos tiempo para gestionar ese reglamento y que en las últimas 14 Conferencias de Presidentes se ha incumplido sistemáticamente el reglamento. Oiga, una Conferencia de Presidentes habrá que prepararla, ¿no? Habrá que tener documentación, al menos, aunque sea urgente 24 horas antes. Bueno, esto no ha funcionado, ¿no? Por tanto, yo quiero decir, el problema de España en este momento es un problema de gobernanza, no un problema de modelo. En este momento, efectivamente, es el peor momento para hacer reformas de modelo de Estado porque es que hay gente en el gobierno central que quiere un modelo de Estado diferente. Desde la jefatura del Estado. Es que aquí, fíjese la discusión. ¿Cómo gestionamos el Senado? ¿Cómo reformamos el Senado? Oiga, pero si en el gobierno hay gente que quiere reformar la jefatura del Estado, ¿cómo para pensar cómo reformamos, en fin, una Cámara? Que forma parte de las Cortes Generales. Las comunidades autónomas hemos cumplido nuestros compromisos en la mayor parte de las veces. Y decía Pajilla, es verdad, que el gobierno central tiene la capacidad de editar legislación básica. Tiene capacidad de armonizar el ordenamiento jurídico de un país descentralizado. Y esas cosas, pues lamentablemente, en fin, no las ha hecho o si las ha hecho, son cosas muy, en fin, poco reconocibles. Y por último, bueno, la administración. Pues la administración es un ejercicio constante de buscar la eficiencia en el gasto público. Porque el dinero no es público, el dinero es privado. El dinero es lo que nos descuentan en el IRPF, el 21% que pagamos en IVA, y el resto de impuestos por, en fin, hacer gestiones o compras, etc. Por lo tanto, tenemos que gestionar. Y la política no solamente son los grandes trazos. La política es la gestión ordinaria de los asuntos públicos. Y el dinero es un bien escaso susceptible de usos alternativos. Por lo tanto, cuando vemos comunidades autónomas con porcentajes de deuda del 40% del PIB, pues, oiga, tendremos que ver si realmente esa comunidad autónoma está bien gestionada, si hay un problema de financiación, pero dediquémonos a la gobernanza de los asuntos públicos, dediquémonos a la gestión de los recursos públicos, y después, pues podremos, sin ninguna duda, ir ajustando y mejorando nuestro modelo. Y concluyo, sí creo, y lo digo honradamente después de 14 domingos consecutivos, que los presidentes autonómicos, hemos estado a la altura de las circunstancias. Porque no se olviden que los pacientes no los gestiona el Ministerio de Sanidad. Es más, el Ministerio de Sanidad gestiona el Hospital de Aceuta y el de Melilla. Fin de la cita. Por lo tanto, los pacientes vienen a los servicios sanitarios de las comunidades autónomas y, en fin, hemos tenido que hacer, no os imaginan ustedes, cuando el sistema de alerta epidemiológica falla en nuestro país, competencia exclusiva del Estado, cuando la sanidad exterior falla en nuestro país, competencia exclusiva de la Administración Central del Estado, comprenderán que los responsables de los servicios sanitarios tenemos muchas dificultades para hacer frente a una pandemia sin recursos, sin tratamiento farmacológico, por supuesto sin vacuna y sin preaviso. Por lo tanto, yo creo que en esta pandemia hemos consolidado el estado de las autonomías. Y al final nos hemos dado cuenta que los problemas de gobernanza están en este momento más en la Administración General que en las comunidades autónomas. No hay ningún Parlamento autonómico como en el Congreso de los Diputados. Ninguno. No hay un lío en ningún Parlamento autonómico como lo hay en el Congreso de los Diputados. Y no hay ningún Gobierno autonómico que tenga que depender de partidos que no creen en la propia autonomía, salvo una o dos comunidades autónomas que, lamentablemente, vienen siendo habituales en los últimos años. Y eso es lo que falla, en mi opinión, en el Estado de las Autonomías en España. Alguna comunidad autónoma. No el conjunto de las comunidades autónomas. Muchas gracias, presidente. Lo que ha quedado también muy claro en base a las declaraciones de los tres presidentes es que las comunidades autónomas no son solo parte del Estado. Sois Estado. Y esta es una afirmación que he hecho yo también en mi intervención. Yo creo que es muy importante. Y que la problemática, en base a la última intervención, no es de relaciones institucionales entre el Gobierno y las comunidades autónomas, sino es un problema de gobernanza. Y lo que sí es evidente, porque ha quedado demostrado en esta maldita pandemia que nos está afectando a todos los españoles, es que gracias a las comunidades autónomas, los servicios sanitarios, con algunas deficiencias lógicas por los procedimientos, ha sido gracias a vosotros los que los ciudadanos han recibido una atención de primera mano como, yo diría, institución de proximidad. Pasamos ya rápidamente al segundo bloque, vamos un poco retrasados, que es el de índole económica. Es cierto, y me gustó mucho la intervención tanto del expresidente del Gobierno, Felipe González, como la de Mariano Rajoy, en el sentido de que, en estos momentos tan trascendentales de la economía, estamos en una situación, yo diría, de gran incertidumbre, motivados por la pandemia, hay tres o cuatro cuestiones económicas que tendríamos que abordar con la máxima unidad. Tendríamos, quizás, de dejar al margen, yo diría, cuestiones ideológicas y todos ir en la misma hoja de ruto a los grandes partidos que existen en España, en el sentido de poder ir en la misma dirección cuando se han de aprobar unos presupuestos generales del Estado para el año 2021, en los cuales se van a incorporar, como mínimo ya, se van a adelantar diez o quince mil millones de los fondos de recuperación. Con lo cual, yo pienso que, si los dos partidos más importantes y el resto de formaciones políticas van en esta dirección, probablemente, con estos presupuestos, podrán haber recursos sostenibles para grandes proyectos, yo diría, de la España vaciada, para implementar proyectos sostenibles para evitar el problema de la España vaciada. También van a haber proyectos importantes, recursos económicos importantes para una nueva economía. Otra manera de afrontar la economía en los próximos años y, al mismo tiempo, también pienso que es muy importante también debatir en esta mesa si habría que apostar por la España multipolar en, yo diría, frente a la España radial en las futuras inversiones que han de venir en los próximos procesos. Por lo tanto, ya le paso la palabra a Juanma, presidente de la Junta de Andalucía, para que pueda contestar estas preguntas. Muchas gracias, Giuseppe. Bueno, yo he sido el más sintético en el tiempo, con lo cual me puedo extender un poco más. El primero siempre me paga al pato, ¿no? Es el más disciplinado. Sumo un poco de la ambar. El más disciplinado, sí. Yo consumo un poco de la ambar. Aquí a la oscuridad le hemos dado con margen. Le hemos dado con margen. Bueno, yo que fui a los cinco minutos voy a intentar ser también conciso porque creo que el tiempo es muy importante. Vamos, estamos ante una situación terriblemente complicada. Una situación que supone, sin lugar a dudas, hubo un grave problema en el ámbito económico, en el ámbito social con la pandemia. Y creo que me quedo sin voz, ¿no? Bueno, 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 Bien, ¿sí? Ahora. Bien, como decía, estamos viviendo un momento histórico y un momento delicadísimo. Delicadísimo porque estamos viviendo algo que no habíamos vivido jamás. Nunca, ninguno de los que estamos sentados en esta sala, ni de nuestra generación, se había enfrentado a una pandemia tan compleja del ámbito sanitario que como consecuencia de esa pandemia ha traído una crisis, una recesión, una contracción económica brutal y por tanto una situación social como la que estamos viviendo. Yo creo que a esos tres ingredientes lo que jamás debemos de añadirle es la inestabilidad institucional. Si ya tenemos estabilidad, inestabilidad económica, porque tenemos recesión, inestabilidad sanitaria, lo que jamás debe hacer nunca ningún gobierno es añadirle en este momento es inestabilidad institucional. Por tanto, no es el momento de discutir nuestra jefatura del Estado, nuestro modelo de monarquía parlamentaria, ni de añadir ningún tipo de variables más ni de duda ni de incertidumbre, sino todo lo contrario. Aquí tenemos que trabajar en construir certidumbres. ¿Qué creo que tenemos que hacer para gobernar en una pandemia? Aquí hace falta tres cosas fundamentales. Primero, cooperación. Cooperación, que a veces nos olvidamos. La cooperación tiene que ser absolutamente fundamental y una base esencial de nuestro trabajo de gobierno. Cooperación hacia abajo, con los ayuntamientos, con las diputaciones. Cooperación hacia arriba, hacia la Administración General del Estado y hacia la propia Unión Europea. Una cooperación leal y entre todas las instituciones. Segundo asunto importante, transparencia. Necesitamos ahora más que nunca generar certidumbres y credibilidad en la sociedad, en los empresarios, en todos los sectores. Y eso solo se puede conseguir diciendo la verdad y teniendo credibilidad y transparencia, poniendo todos los datos encima de la mesa, haciendo un diagnóstico certero de cómo estamos y teniendo y combatiendo las fake y las noticias falsas. Solo así evitamos un divorcio entre la propia sociedad y las instituciones que puede tener consecuencias muy delicadas a lo largo de los próximos meses. Y en tercer lugar, algo que me parece fundamental, diálogo. Sí, diálogo. Diálogo. Hablar. Discutir. Discutir hasta la extenuación si hace falta, pero buscar puntos de encuentro para salir de una situación que es compleja, muy difícil y que solo lo podremos vencer si lo hacemos desde ese diálogo sereno, sensato y riguroso para salir adelante. Todo lo demás, la bronca política por excelencia, al final nos va a llevar a un bloqueo y nos va a llevar a una situación todavía mucho más delicada de la que estamos viviendo. Eso, al menos, en mi parecer. ¿Qué creo que es por lo que tenemos que trabajar? Hay algunos que quizás puedan creer que la pandemia es una gran oportunidad y es una gran oportunidad para el populismo y debemos de combatirlo. Porque la pandemia es verdad que está llevando a la desesperación a muchas personas, a muchos ciudadanos que han perdido su trabajo, que han perdido lo que han construido durante muchos años, que se habían salvado de aquella crisis que hemos pasado recientemente y que pensaban que tenían un horizonte despejado y de buena primera 20, 25, 30, 35 años del esfuerzo familiar se viene abajo. Y esas personas están desesperadas. Y si no le damos certidumbre y si no le damos credibilidad, evidentemente, pueden dar el salto al populismo social y político. Y eso tenemos que combatirlo también con algo que me parece fundamental, que es la estabilidad institucional y la seguridad jurídica. España tiene que tener normas claras y tiene que tener estabilidad política o tenemos que trabajar todos por tener estabilidad política. Es verdad y coincido con Alberto en una reflexión que hacía. Probablemente el Gobierno de la Nación en este momento tiene unas circunstancias mucho más difíciles y se están viendo cosas que no se ven en los parlamentos autonómicos. Yo tengo un pacto de coalición y tengo un pacto de coalición que funciona. He sacado dos presupuestos en tiempo real, en un año y nueve meses que llevo presidente. Estoy negociando el tercer presupuesto que previsiblemente saldrá adelante. Y voy a intentar que salga adelante si pueda hasta por consenso de todos los grupos políticos para el ejercicio de 2021 y lanzo un mensaje al exterior. En Andalucía hay estabilidad política, hay estabilidad institucional y hay seguridad jurídica. Y si ese le trasladamos al resto, si le trasladamos esa certidumbre y esa seguridad, pues evidentemente pasa lo que pasa en el caso andaluz que subimos el primer año un 80% de la inversión en transgénero productivo. creo que España necesita, y lo vuelvo a decir, creo que necesitamos ante este reconocimiento que todos tenemos, nos hemos dado cuenta que somos vulnerables más de lo que creíamos. Vulnerables en lo personal. Podemos infectarnos, podemos enfermar, incluso morir, pero somos vulnerables en lo económico, tremendamente vulnerables. Nadie pensaba que en tan poco tiempo no iba a haber ferias, no iba a haber Semana Santa, que economías tan poderosas se podían venir abajo y está pasando. Y frente a todo eso, ahora, bajo mi punto de vista, lo que tenemos que trabajar, todos, desde el Estado, especialmente desde las comunidades autónomas, que creo y coincido con mis compañeros presidentes, han hecho un trabajo encomiable, todos tenemos que hacer un esfuerzo para salir adelante. Ayer, yo leí las palabras del presidente Rajoy y del presidente González y yo me identifico, me identifico con esa generación, me identifico con esa política de altura, de luces largas, de saber anteponer los intereses ideológicos, los intereses generales, seamos más pragmáticos, los gobernantes tenemos que ser más pragmáticos, más eficaces, más realistas a la hora de resolver el problema. Y de luego, ese sin duda alguna sería mi objetivo. Y última cuestión que has dicho, me has preguntado si creo en un Estado radial o un Estado, evidentemente, yo soy de la periferia y las conexiones tienen que ser, a mí el eje mediterráneo es muy importante, igual que el eje de la meseta. En definitiva, España es un país diverso, plural, un país maravilloso, único en el mundo, donde tenemos talento, potencial, capacidad y solo nos falla el enorme, el enésimo enfrentamiento, la permanente confrontación, la confrontación que nos lleva casi a la autodestrucción como gran nación que somos en el mundo. Así que, yo creo que estamos ante un reto muy potente en términos históricos y requiere de mucha altura, de mucha altura, de mucho rigor y, evidentemente, de que prioricemos qué decisiones queremos tomar en los próximos meses. Si no, probablemente lo vamos a pasar mal. Muchas gracias. Don Emiliano. Muchas gracias. No sé si... Sí, funciona. Yo, como dice el presidente de Andalucía, yo goberné en la anterior ocasión con coalición y siempre le doy un consejo. Vamos, yo no soy quién para dar consejos, pero se lo he dado también a los míos. Cuando se gobierna en coalición hay que hacerlo con la mentalidad de querer en la siguiente gobernar en mayoría absoluta. Va de suyo. Porque es que en España hoy casi todos los partidos hablan a su parroquia y faltan discursos transversales que le hablen a una inmensa mayoría. Hay mucha gente que comparte cosas del PSOE, pero no todo, que comparte cosas del PP, pero no todo, incluso de Podemos o incluso de Vox, no lo discuto. O sea, yo creo que la realidad es mucho más poliédrica. La gente no se levanta por las mañanas pensando en ser solo de izquierda o sos o de derechas. Hay una visión, hay gente que coincide con nosotros en la mentalidad ambiental si quieren y a lo mejor no en la fiscal, una en la católica y otra sin... Bueno, esta realidad hay que asumirla porque no deja de ser una policromía enriquecedora, ¿no?, de un país que además ha visto cruzar todas las civilizaciones. Bueno, en todo caso, diría, empezando por lo que dije en el comienzo, para... la seguridad que yo tengo de este país es buceando porque si nos conformamos en flotar, pues nos dejamos llevar por muchas oleadas que van de un lado para otro, mucho va y ven. Pero ahora, de verdad, lo que ha pasado en estos 40 años ha sido un éxito y yo hoy me aplicaría tres principios básicos bastante claros. tenemos un minuto porque nos dicen los grandes... No, que no, continúa, continúa. Había aquí una información que no es la buena. No, es que no sé lo de los grandes a qué te refieres. No, aquí, le recuerdo. Bueno, bueno, yo... Ah, no, efectivamente, bueno, aquí ha habido una... no nos hemos prácticamente puesto de acuerdo. Tenemos un minuto cada uno, los dos presidentes que faltan. Ah, que no. Ah, no, no, pues la verdad, puedes continuar. Ahora voy a tomar el mando yo directamente con tantas con tantas advertencias. Yo ya me he venido en coche ayer y yo ya he suelto lo que quiero decirles. Adelante. Que no pasa nada porque se tomen un café. Decían los jesuitas en tiempos de mudanzas, en tiempos de tribulaciones no hacen mudanzas. Primera consideración que no hay que obviar. Decía Baltasar Gracián que es muy imprudente es muy imprudente no acometer los problemas que se tienen delante. La indolencia es un gran problema democrático. Y mucho más imprudente salir a buscar los problemas. Por tanto, no hay que buscar problemas. Ya tenemos suficientes y los vamos gestionando. Y decía Buero Vallejo, esta es una adaptación porque no lo dije a decir, pero, que en momentos difíciles se puede dudar perfectamente lo que hacer. es más, yo disconfío de los que no dudan nunca lo que hacer cuando las cosas se tuercen. Lo que no se puede dudar es lo que se es. Nosotros no dudamos lo que somos, por tanto, estamos preparados para saber lo que queremos. Hay gente en España que, como no sabe lo que es, tiene dificultades para saber lo que quiere hacer. Eso realmente es un grave conflicto. Yo, en España hay cinco cosas y telegráfico que se ponen siempre a discutir y que van mucho mejor que en el 78. 78 ni la Constitución ha hablado de Europa. Hoy Europa va a ser nuevamente nuestra tabla de salvación y tendremos que gestionar muchos de los fondos de las autonomías porque si no, no se gastan. Hemos tenido magníficos ministros de Sanidad, entre otras Ana Pastor y Salvador, que lo es, y eso sin ser sanitario, pero poco ministerio. O sea, mejores ministros que ministerio. Pero lo que digo con claridad es que Europa hoy es una solución y lo va a seguir siendo. Segundo, se ha puesto en cuestión con la crisis del 2007 la democracia representativa. Asambleas, círculos, no... Yo hoy veo aquí a todo el mundo que se pelea por ser diputado. Vista como vista, se peine como se peine. El sistema está consolidado. Mientras la gente quiera ser diputado o diputada, mientras quiera participar en el sistema, se consolida. Yo estaría verdaderamente tranquilo con el conjunto de ese modelo. Yo escuché en el 2005 y en el 15M decir no existe ya la derecha y la izquierda. Ahora se dice que el sistema judicial es de derechas en la sentencia con Torra. El mismo sistema judicial con la sentencia con el PP produjo un cambio de metabolismo político que ha hecho que haya otra mayoría y quien lo decía y quien lo decía hoy está en el gobierno. Por tanto, no sé, yo lo que digo es que me gusta la dialéctica derecha e izquierda porque solo si hay una dialéctica sobre modelos de vida podemos ponernos de acuerdo. Si pensamos lo mismo eso no es un acuerdo, es otra cosa. Y por tanto, el sistema parlamentario está consolidado. Hace unos años no lo veíamos tan claro. Europa está consolidado como escenario y como horizonte. Ahorma más a veces que la propia administración del Estado con sus directivas. en los sistemas de partidos yo recuerdo que emergieron partidos que decían el bipartidismo es el problema. 40 años pactando el PP y el PSOE se convirtió en el gran drama del país porque éramos los culpables de todos. Y surgen dos partidos que lo que quieren no es acabar con el bipartidismo sino sustituir a los dos partidos en el bipartidismo que es distinto. Y dicen nosotros somos buenos porque somos nuevos. Es decir, no les ha dado tiempo a hacer nada mal. Eso se acaba con el tiempo porque cuanto más tiempo pasa menos nuevo es uno y por su propia lógica menos bueno. Es decir, aguantar merece la pena y los partidos sólidos en este sentido apoyamos. Y luego se cuestiona mucho la monarquía constitucional. Miren, en España los dos problemas más dramáticos que nos llevaron incluso a conflicto civil se han resuelto razonablemente bien. La división territorial. Tenemos un Estado federal que porque suena mal le hemos llamado Estado autonómico. Pero vamos, que nadie se asuste que lo que venga va a ser parecido porque no hay mucha alternativa. La Constitución española tiene mejoras pero no una alternativa global. Está abrochada en cremallera. Si se rompe una pieza no funciona nada. No está abotonada. Funciona en cremallera. Y en segundo lugar, y en segundo lugar, y en segundo lugar, además del sistema constitucional, tenemos una monarquía con metabolismo republicano. Los poderes los concentra quien va a venir ahora, el presidente del gobierno que tiene más poderes que muchos presidentes de república. En realidad, este es un estéril que obedece a la debilidad de algunos que se están quedando ya casi sin matices y necesitan de retóricas estériles que no abordan los problemas reales. Muchas gracias, don Emiliano. Ahora sí, no es que va a venir el presidente del gobierno y ha llegado, a la vez que tenía la palabra al presidente de la Junta. Tenemos poco tiempo para que puedas contestar el mínimo espacio posible las grandes preguntas que te hemos planteado. Tres ideas. Sobre el tema de infraestructuras y el estado radial o no, bueno, yo creo que efectivamente nos hemos equivocado en muchas prioridades de infraestructuras. Por ejemplo, en mi pueblo, que es este, hombre, tener dos autovías a Madrid y haber acabado hace, bueno, los tiempos de Ana Pastor como ministra la autovía al Cantábrico, comprenderemos que eso no lo hemos diseñado muy bien, ¿no? Las principales ciudades de Galicia, las más próximas son Oviedo, Gijón, Santander, las ciudades vascas y Francia. Bueno, pues esa la hemos acabado en el siglo XXI. Bueno, la verdad es que todas las autovías en Galicia las hemos acabado en el siglo XXI. Hay unos que llevan ya desde el siglo XX con autovías fantásticas, nosotros no, pero, lo cierto y verdad es que las infraestructuras las hemos pensado siempre convergentes con Madrid y eso es un error. Sobre el presupuesto, yo creo que este tema es muy serio, muy serio y lo que está ocurriendo en España no ha ocurrido jamás. Felipe González disolvió las cortes y convocó elecciones cuando no pudo aprobar un presupuesto general del Estado y ahora ya vemos como algo normal que estemos en el año 20 con el presupuesto del 18 y lo que es más grave sin saber nada del presupuesto del 21. Por lo tanto, estas cosas que pasan en nuestro país últimamente son como muy sorprendentes, ¿no? Yo creo que cuando un gobierno no tiene capacidad de aprobar un presupuesto lo puede prorrogar pero si no tiene capacidad de hacer el siguiente oiga, vamos a convocar y vamos a ordenar las cuentas y sobre todo en un momento como este. Aportaciones de comunidades autónomas. Nosotros en el año 11 aprobamos la ley de disciplina presupuestaria, Parlamento Autonómico, Galicia y aplicamos el techo de gasto. Después, el gobierno central también aprobó el techo de gasto. Fíjate como las comunidades autónomas podemos aportar, por lo tanto, vivimos un momento excepcional desde el punto de vista de gobernanza. Por favor, no confundamos la gobernanza con el modelo. El modelo es razonable, suscribo lo que han dicho mis colegas. El problema es un problema de gobernanza y si pensamos que el problema es las autonomías, el problema es la jefatura del Estado, el problema... No, 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 no. El problema es que desde hace un par de años en España el gobierno central tiene muchas dificultades para gobernar y cuando en un país el gobierno central que efectivamente tiene muchas capacidades, pues tiene problemas para gobernar, todo se resiente, pero no es un problema de modelo. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Page y con lo que ha dicho Juanma y estoy también de acuerdo con lo que habría dicho Lambán. Por tanto, aquí hay bastantes acuerdos y ayer entre Rajoy y González la verdad con matices, por supuesto, pero había un enorme consenso implícito. Por tanto, España tiene todavía partidos políticos que creen en el país, que creen en el modelo, que creen en las libertades, que creen en la Constitución, que creen en el Estado de Derecho, que creen en la independencia del Poder Judicial, que creen que las cosas se han hecho bien pero que tenemos que mejorar y yo me quedaría con esto. Es decir, España es un país en el que últimamente la política no ha estado a la altura de los españoles y que probablemente los políticos tenemos que hacer serias reflexiones para volver a conectar con lo que los españoles nos piden y hay dirigentes en nuestro país que representamos al Estado que estamos muy de acuerdo en el 90% de las cosas y lamentablemente eso después no tiene un reflejo en cortes. Por consiguiente, probablemente el Estado autonómico puede intentar, si se nos pide, ser cómplices para mejorar la gobernanza de nuestro país. Y estoy absolutamente convencido que saldremos de esta crisis pero insisto, esta crisis no la han causado las autonomías, esta crisis es una crisis de partidos políticos y efectivamente cuando hay partidos políticos que lo que han venido aquí es a dar clase y a decir que tienen todas las soluciones aunque nunca hayan solucionado nada comprenderán que esto está mal orientado. Y concluyo, ayer Rosa le dijo una cosa para definir los populismos. El populista es aquel que tiene todas las soluciones para los problemas más difícil y además que tiene un enemigo. Es que eso encaja, encaja en el populismo local, en el populismo autonómico y en el populismo estatal. Y el ex primer ministro de Bulgaria dijo otra cosa muy sorprendente, oiga, el populismo no solamente es un partido político, el populismo no solamente es un líder político, el populismo no solamente es la organización política de un país, el populismo también es aquellos gobiernos que gobiernan para que los ciudadanos le aplaudan en cada telediario y también aquellos medios de comunicación que cuando hacen información lo hacen de forma populista. Por tanto, esto es un problema de todos y cuando hay un problema de todos lo mejor es que todos nos pongamos a trabajar en ello. Yo me sentiría muy cómodo con los colegas de comunidades autónomas con todos, probablemente con alguno un poco menos, pero con carácter general de 17, oye, si estás de acuerdo con 16, aquí hay una enorme mayoría. Vamos a intentar que sean los de 17. Venga. Muchísimas gracias, hemos finalizado. Muchas gracias. Gracias. Tengo...